Día número uno en el que Ceuta ha empezado un nuevo asalto a la segunda división B. Esta tarde han dado inicio en los entrenamientos de la pretemporada, con un bloque similar al de la temporada pasada, pero con cinco refuerzos de mucha garantía. Fermín, Polaco, Dani Guerrero, David Castro y Juanito son las cinco incorporaciones que ha hecho el Ceuta hasta el momento y que pueden dar el salto de calidad al equipo. En el primer entrenamiento, el técnico Juan Ramón Martín tuvo unas palabras con la plantilla, para guiarles en el camino que deben seguir. La pretemporada será de poco más de un mes hasta que comience la liga a finales de agosto. En la primera sesión hubo trabajo físico y también una primera toma de contacto con el césped del Alfonso Murube. Juan Ramón Martín quiere seguir formando una familia dentro del vestuario, ya que así se buscará nuevamente el ascenso a la segunda división B.